Bienvenidos. En la siguiente guía cubriremos qué es Families First, respuesta a licencia por coronavirus o FECRA. ¿Usted o su equipo necesitan tiempo libre por coronavirus, cuarentena o escuela remota? Esta guía le dará a entender más sobre la ley de licencia por respuesta al coronavirus de Families First. En la conversación de hoy cubriremos qué es la licencia por FFCRA, cómo funciona y cómo se reclama. El FFCRA ayuda a las pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro a pagar a sus empleados con licencia. Lo incluye si tiene menos de 500 empleados. También incluye tiempo libre por COVID, enfermedad, cuarentena, cuidado familiar o atención domiciliaria y escuela. Y cubre las licencias tomadas entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. La ley de respuesta al coronavirus de Families First. ¿Cuáles son los beneficios? Por COVID, enfermedad o cuarentena, cubrirá hasta $511,000 por empleado por cada día por COVID o cuarentena. Solo dos tercios pagan hasta $200 dólares por cuidar a un familiar con COVID durante 80 horas entre el 15 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2021 y otras 80 horas entre el 1 de abril de 2021 y el 30 de septiembre de 2021. Cuando golpeó la pandemia, muchas pequeñas empresas no podían permitirse proporcionar la licencia necesaria por enfermedad adicional que se necesitaría debido a una enfermedad relacionada con COVID o a la cuarentena. Además, muchas escuelas cerraron como reacción a la pandemia, lo que obligó a innumerables padres a quedarse en casa con sus hijos y apoyarlos con la educación a distancia. En muchos casos, estas pequeñas empresas carecerían de los fondos de reserva necesarios para pagar a los empleados cuyos hijos estaban ahora en casa, lo que dejaban sin poder regresar al trabajo, pero sin ingresos. Como tal, el gobierno federal creó la licencia de respuesta al coronavirus de familias primero, FFCRA, que proporciona fondos en forma de créditos fiscales sobre la nómina para ayudar a aliviar los impactos económicos y tener que proporcionar estas licencias. Si tiene menos de 500 empleados, puede aprovechar la FFCRA, incluso si es propietario único o autónomo y es solo usted, puede hacer uso de este programa. Hay dos tipos de licencias disponibles. La ley de licencias por enfermedades pagadas de emergencia. Primero, la ley de licencia por enfermedad pagada de emergencia o EPSLA, proporciona hasta 80 horas de licencia por enfermedad para los empleados. A su tarifa de pago regular hasta 511 dólares por día con un límite de 5,110 dólares por las 80 horas completadas. Si ese empleado está en cuarentena por una posible exposición al COVID-19 o tiene síntomas del COVID-19. A dos tercios de su tasa de pago regular hasta 200 dólares por día con un límite de 2,000 dólares. Si el empleado está cuidando a alguien en cuarentena o un niño menor de 18 años cuya escuela o proveedor de cuidado infantil está cerrada o no disponible por razones relacionadas con COVID-19. El cierre de una escuela incluye situaciones de aprendizaje remoto en las que el niño debe estar en casa. En segundo lugar, la ley de exposición de licencia médica y familiar de emergencia, EFMLEA, proporciona hasta 12 semanas de licencia médica y familiar ampliada con 10 de esas semanas pagadas a dos tercios de la tasa de pago regular del empleado. El cierre de una escuela incluye situaciones de aprendizaje remoto a las que el niño está en casa. La ley de respuesta al coronavirus, The Families First, permite reclamar beneficios de la siguiente manera. Documente la tasa y tiempo. Alertar al IRS para recibir su dinero. Los empleados W-2 deberán proporcionar el formulario 941X y los propietarios únicos también deberán proporcionar el formulario 7202 y 1040X. Ahora, los empleados con 1099 independientes deberán presentar el formulario 1040, horario C o 1040X. Se le reembolsa a través de un crédito fiscal reembolsable. Esa es una forma técnica de decir que la Tesorería de Estados Unidos le pagará con dinero de impuestos sobre la nómina. Piense en este término como simplemente un reembolso por los salarios aplicables. El reembolso se maneja de manera diferente si el empleado que toma la licencia es un empleado W-2 o independiente o un propietario único, trabajador por cuenta propia. Puede obtener también un reembolso para los empleados W-2 de dos maneras. Puede deducir el dinero adeudado de una de sus declaraciones de impuestos sobre la nómina trimestrales, normalmente a través de un formulario 941 del IRS. Y cualquier crédito por encima de lo que está pagando en el impuesto federal sobre la nómina se puede solicitar mediante el formulario 7200 del IRS. También puede solicitar el pago en cualquier momento, incluso más de una vez en un trimestre, utilizando el formulario 7200 del IRS, incluso si no retuvo sus impuestos sobre la nómina. El formulario 7200 es fácil y dado que se puede realizar tantas veces como desee, es una forma más sencilla de garantizar un flujo de caja positivo para su empresa. Si usted es un propietario único o un negocio autónomo que es elegible para el crédito, debe alertar a su preparador de impuestos sobre la necesidad de usar el formulario 7202. Créditos por licencia de enfermedad y licencia familiar para ciertos trabajadores autónomos. Para ayudarlo con este proceso hemos creado el anexo A, que proporciona una manera de compartir los datos y cómo usar el crédito para su preparador de impuestos. Es importante saber que puede reclamar el crédito para 2020 incluso si ya presentó sus impuestos. Deberá pedirle a su preparador de impuestos que presente un formulario 1040X. También puede hacer esto a través del proceso de enmienda de la mayoría de los programas de software de impuestos. El formulario 7200 es intimidante al principio, pero si lo toma en un paso a la vez, encontrará que es algo que se puede completar en poco tiempo. ¿Qué más debes saber? Los empleados pueden excluir a los proveedores de atención médica o los servicios de emergencia de la licencia de EPSLA y EFMLEA. Y las empresas con menos de 50 empleados pueden calificar para una excepción si la licencia pone en peligro la variable de la empresa. Para obtener más recursos disponibles, acérquese para más información a nuestro coaching empresarial gratuito y puede ver recursos en www.indianaspark.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. Gracias.